Pipa es una basura de película que cierra la trilogía de Luisana Lopilato creyéndose una vez más policía yankee. Pero antes de decirte por qué esto debería estar en un tacho de basura o en el baño de un inodoro público, ¿de qué trata, Pipa? La tipa llega a Jujuy y en eso que llega se ve involucrada en un homicidio, el homicidio de Sammy, una chica que vio algo que no debe haber en una familia poderosa, que en este caso vendría siendo un caso de incesto entre hermanos. A todo esto Sammy logró grabar con su celular el acontecimiento, pero un tipo llamado Luis es mandado por la familia poderosa y el personaje de Luis es Victor Cruz y no puedo creer que este tipo que estuvo en una película tan buena como lo es Muere, Monstruo Muere, sea partícipe de esta basura. Como decía, el personaje de Luis mata accidentalmente a Sammy y todo esto es descubierto por Pipa y sus habilidades detectivescas al estilo de Sherlock Holmes. Descubre la verdad que hay en el medio y ¡oh, sorpresa! Una vez más, la policía es coyunta, algo que definitivamente no pasó en La Corazonada y que no pasó en la película de Perdida o Cornelia. ¡Qué giro argumental tan inesperado! Por lo que ahora la policía anda por detrás de Pipa para poder interceptarla, amenazarla y si es posible matar. Pero a todo esto terminan matando a Luis y al final Pipa y la policía coyunta una vez más se enfrentan. Al final la policía intercepta a la tía de Pipa porque sí, Pipa tiene una tía y la matan. Pero también le disparan a ella, pero ella anda como si nada y pierde litros y litros de sangre al final de la película. Y no, no le pasa nada. Al final ella le dispara al policía coyunta una vez más, algo que obviamente no pasó en una película anterior y sí, consigue salvar a su hijo. Sí, porque Pipa tiene un hijo. De promedio, el hermano incestuoso de la familia Carreras se mata, la hermana queda loca y la madre también. Y también está el conflicto de las tierras de los pueblos originarios de Jujuy. Pero esa es una historia totalmente desconectada de la trama principal. Si es que esta película en algún momento tiene trama. Fin. De por sí es mala, tiene malos actores, pretenden un acento jujeño y de estar se olvidan que están haciendo de jujeño algunos y hablan como porteño. Después un policía parece que tuvo un pasado entre comillas casi romántico con Pipa pero que de esto no se habló en ningún momento en las precuelas, nunca se mencionó. Y aquí aparece de la nada. Es como los Gatgates que utilizaban en La Corazonada, que es una precuela de Cornelia y que de un golpe no aparecen más. No tiene sentido nada de lo que vemos en ningún momento en ninguna de las partes de la trilogía. Las actuaciones son malas. Luisana Lopilato sigue con una actuación robotizada. ¿Vieron cómo se mueve Shakira en la parte que dice te felicito que bien actúas? Bueno, esa es la actuación de Luisana Lopilato en todo momento en la película. Se mueve así de un lado para otro. Los policías parecen personajes sacados de una película barata de acción de los 80 donde ni siquiera la vestimenta es creíble. Los modismos norteños que utilizan no le sale y se nota lo forzado que está. Lo único que me caliente del todo es que gasten una cantidad enorme de plata al pedo en hacer esta basura con una historia cliché, sin ningún giro de tuerca, no engancha en ningún momento. Y lo imperdonable de esta película es que es pretenciosa y dura casi dos horas. Alejandro Montiel, no sé quién sos, pero sos un inútil haciendo películas. Todos los del guión de aquí son unos boludos. Vayan y hagan un cursito de escritura de nuevo y encima el director de fotografía se hace llamar Bill. Anda a flashear Western en otro lado, chabón. Salí de aquí. A la película le doy un 1. Gracias por ver. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!